ya estamos en el comienzo de nuestro curso este va a ser el modelo de trabajo a utilizar aquí vamos a ir desarrollando toda la temática que yo utilizo para que lo descargue simplemente vas a entrar al link que te dejé en la descripción del vídeo lo descargas y ya lo puedes abrir para tu uso muy bien el día de hoy vamos a hablar del primer punto de lo que sería mi método para lograr renders de una buena calidad es el método que utilizo en mis trabajos y el que utilizo para enseñar en en mis cursos y ahora lo voy a compartir contigo el paso número uno es la optimización de nuestro modelo 3d a qué me refiero con eso básicamente tenemos que hacer nuestro modelo lo más ligero posible o eliminar materiales o geometría que esté por ahí oculta que no estemos utilizando o que no sea pues visible va en nuestro trabajo porque digo esto porque puede pasar no por ejemplo que no sé esta cama la modelo una persona no y utilizó su sistema de pues de trabajo no y aplicó ahí sus texturas etcétera y puede ser que esté está este mueble lo hayamos modelado otra persona y aplicó otras configuraciones así mismo para las puertas el volón o en la televisión etcétera entonces es importante que quitemos el camino esos elementos que solamente nos van a generar un dolor de cabeza en un futuro así que para hacer esto vamos a entrar a nuestra ventana de ventana información del modelo vamos a entrar a la parte de estadísticas vamos a purgar los no usados lo que va a hacer esto es eliminar la geometría extra materiales que no haya que no estén aplicados en nuestra escena y vamos a corregir errores en caso de que haya por ahí algún detalle a modificar en este caso todo está ok y listo hay otra herramienta que me gusta utilizar que es un plugin que se llama clean up vamos a entrar al menú de extensiones clean up y clean una vez abierta esta ventana de nuestro plugin vamos a asegurarnos de que esté seleccionado este apartado modelo de model y tener palomeado no lo que lo que tengo actualmente seleccionado cabe mencionar que antes de utilizar este plugin estén activadas todas nuestras capas no una capa es una superficie no en una configuración un ajuste en donde uno agrupa elementos del modelo 3d para ocultarlos o mostrarlos cuando uno lo crea conveniente si lo ocultamos el plugin va a eliminar dicho elemento entonces no hay que hacerlo cuando vayamos a limpiar el modelo si quieres pausa el vídeo para que veas los los checks que tengo aquí apúntalos y bueno prosigue a aplicable en tu modelo una vez hecho esto vamos a elegir clean up y el plugin ya va a empezar a trabajar aquí podemos ver que ya está haciendo su función esperamos a que termine es notorio ver que en efecto está eliminando geometría oculta y que tenemos que nos puede dar mucho problema entonces ya ha hecho su trabajo vamos a aceptar el plugin sigue trabajando está checando validez vamos a aceptar y listo ya tenemos nuestro modelo optimizado y listo para para trabajar perfecto paso siguiente a realizar vamos a hacer el encuadre de nuestra escena de trabajo para ello vamos a poner nuestro modelo en vista en planta con este icono voy a activar mi bandeja de predeterminada no que es una un gran aliado a tener aquí está vamos a la herramienta de aquí en etiquetas yo estoy utilizando sketchup 2020 si estás utilizando una versión anterior este apartado te va a salir como capas es exactamente lo mismo voy a ocultar la opción de techo ahí lo tenemos y ahora voy a posicionar mi mi cámara no para una buena una toma que pueda ser agradable yo voy a utilizar en este momento quizá esta toma frontal no vamos a hacer una fotografía del encuadre de nuestra de nuestra mesa de tv vamos a tomar el icono de nuestro muñequito situar cámara damos un clic vamos a posicionarnos en la parte donde queramos no en este caso y lo voy a poner aquí damos clic manteniendo el clic presionado arrastramos nuestro mouse hacia donde queramos que se dirija la persona no yo voy a apuntar hacia la tele por ejemplo una vez teniendo lo listo soltamos y ya nos posiciona en literal en el mero piso no de de la escena voy a hacer una mención importante aquí cuando vamos a hacer un render no tenemos que simular como si literal estuviéramos tomando una fotografía con una cámara no entonces es importante considerar las alturas adecuadas para lograr este proceso tratándose de renders de interiores se suele utilizar la técnica como si una persona estuviera colocando la cámara en un tripié es lo que vamos a hacer las alturas predeterminadas para una cámara en tripié están entre un metro y 120 en este caso vamos a seleccionar el icono del ojo aquí podemos apreciar que nos marca un parámetro que dice altura del ojo simplemente tenemos que escribir en este caso voy a ponerlo 1.00 damos enter y ya está nuestra cámara se eleva a la altura de un metro vamos a volver a habilitar la capa techo ya que estamos dentro del modelo simplemente con nuestra con nuestro ojo no vamos a ahí a encuadrar nuestra escena considero esto una una buena una buena toma una vez teniendo ya nuestro encuadre no proseguimos a ir a opción de ver animación añadir escena esto es para guardar justamente la toma que hemos conseguido voy a hablar un poco también de lo que es el el ángulo visual para ello vamos simplemente a esperamos a que sketchup cargue en estos momentos está guardando algunos cambios muy bien ya está vamos a utilizar este comando con el icono de la lupa o escribiendo la letra zeta en nuestro teclado aquí podemos apreciar que nos arroja una distancia focal yo en este caso la tengo en milímetros es el valor con el que suelo trabajar un dato un campo visual no es lo que va la apertura no de lo que capta nuestra cámara vamos a usar un valor muy exagerado por ejemplo así un valor muy abierto ya se capta más de la escena no el problema aquí es que si abrimos más como este quiero captar ya todo podemos apreciar que la perspectiva se ve muy deforme entonces esto ya no es un resultado real y nosotros tenemos que simular un resultado real que es justamente como lo vería el el ojo humano no en en la pues en la realidad entonces hago mucho énfasis en esto para que te des cuenta crear un render fotorrealista va incluso antes no de tocar v-ray no hemos ni siquiera tocado v-ray y ya estamos aquí no esté tocando unos temas importantes que por supuesto no hay que dejar a un lado teniendo hecho esto dicho vamos a utilizar el valor de 45 mm de milímetros vamos a enter y esto ya sería un un enfoque visual adecuado ya estando ahí con el con el icono de la lupa activado damos un clic sin soltarlo movemos el mouse hacia atrás para alejarnos o hacia enfrente para acercarnos en este caso yo lo voy a tener quizá un poco así no por ejemplo vamos quizá mover un poco nuestra nuestra cámara puedo incluso rotar un poco la la escena voy a volver a poner la altura de nuestro humano a un metro como la teníamos tenemos el campo visual y aquí siento que sería una una toma bastante agradable así que teniendo esto vamos a dar clic derecho sobre la escena actualizar y ya la tenemos guardada voy a dar un control s para guardar los cambios que hemos hecho no ya que nadie se salva en esto del 3d de que mientras estás trabajando te sale un box plado se te cierra de la nada el archivo y bueno eso es todo un caos paso siguiente a tratar ya que tenemos la composición fotográfica no tenemos que corregir las verticalidades de nuestra escena ya que como puedes ver en fotos de arquitectura o inclusive fotos reales no no están estos valores estos estas deformidades no la la verticalidad está presente no hay que dejarla ir como podemos ver aquí está algo deforme no y es un dato que hay que corregir para ello simplemente vamos a elegir a la cámara perspectiva de dos puntos damos clic listo como puedes ver ya se corrigieron las verticalidades y con el icono de mover no sólo podemos usar posicionar la cámara como queramos que esté yo en este caso voy a dejar aquí en este encuadre y con aquí podemos lograr un muy buen resultado simplemente vuelvo actualizar mi escena y listo con esto tendríamos ya dominada la etapa 1 de lo que es el método que utilizo el cual justamente es la optimización de nuestro modelo y la composición fotografía fotográfica para lograr resultados pues realistas no que es lo que estamos buscando y es la temática de este curso y muy bien esto será todo por nuestra lección del día de hoy esperamos que te haya gustado que te haya servido y quiero hacerte énfasis de que mantengas tu compromiso conmigo pero sobre todo contigo mismo en este curso ya que literal vamos a compartirte una metodología donde te vas a dar cuenta que puedes llegar a resultados de buena calidad siendo muy intuitivo sin meterte en tantas complicaciones ese es el tema central de este curso y sobre todo que aprendas que te lleves algo de valor así que mantente con nosotros mantente suscrito al canal que es aquí donde se va a estar subiendo este curso gratuito activa la campanita para que youtube te notifique cuando subamos la siguiente lección las cuales vamos a estar subiendo literal un día tras otro así que mantente en sintonía comprometido con tu aprendizaje si te suscribiste por el newsletter a este curso no te sugiero que verifiques tus bandejas de spam o la carpeta de los correos no deseados algo así y simplemente la muevas no a como correos importantes o como porque lo marcas como que no es spam porque ahí también te vamos a estar enviando los recordatorios de las siguientes lecciones con eso dicho que te encuentres muy bien y en la siguiente lección vamos a empezar a tratar el tema de la iluminación el tema quizá más importante y crucial de nuestro curso así que mantente con nosotros hasta la siguiente aula y que te encuentres muy bien hasta luego